Amigos ya estamos de regreso en el triunfo en la entrada seleccionada para este que es el equipo de los yaquis de Ciudad Obregón que se lleva la serie número 12 de la casa de los cañeros de los mochis un juego que arrancó con el duelo de picheo amigos aficionados que no nos íbamos a imaginar entre Roy Madrid y Rolando Valdés un tremendo desempeño del abridor de los yaquis y eran precisamente estos que se ponían al frente una carrera por cero, le cerraba la puerta al equipo de los cañeros a Espinosa y en el quinto episodio en esta gran jugada defensiva cerca estuvieron los cañeros de los mochis de poner a los batidores de los yaquis los mismos que incrementarían ventaja con esta jugada que estuvo cerca también terminar en el guante de Leandro esto era la carrera número 2 y aquí vendría la tercera en los Spies de Araiza que termina siendo uno de los productores fundamentales se jorró 131 por vida en la Liga Mexicana del Pacífico del jefe Saúl Soto, la primera de cuatro carreras que notaría el equipo de los cañeros en esta noche y llegamos al séptimo episodio con ventaja de dos para el equipo de los yaquis este era Olvo Rosario, dobleto por la raya del jardín izquierdo no podía con ella el tercer avance después de él vendría Rodolfo Amador conectando de imparable el juego estaba a favor del equipo de los yaquis eran dos carreras para los cañeros cuatro por tres estaba el marcador y dando por supuesto la voz de ataque ahí Rodolfo Amador así estaba el panorama Carlos Fincher sentado en un polvorín conectaría imparable al jardín de la izquierda venía una y en el home play tremenda jugada del catcher del equipo de los yaquis de Obregón cerrándole la puerta a la carrera cinco de los cañeros entradas extras el equipo de los cañeros no ven entrada podría haber sacado la carrera no lo hizo en la entrada número 10 con este batazo de dos esquinas de Araiza iba a venir la primer carrera de dos que anotaría el equipo de los yaquis Wimberley también conectaría se traía por delante a Araiza y anotaría entonces la sexta que a la postre se convirtió en la carrera del gane para el equipo de Eddie Díaz que saca la victoria y la serie en su visita a la casa de los cañeros gracias mañana los cañeros se enfrentan a los nájeros de Robuxillo 7.30 a través de Megacable cuídense mucho será bien